Todos hemos llorado alguna vez, ya sea por felicidad con enterrar en una P5 o de tristeza, cuando te dejan ir a la friencia. Pero, ¿por qué lloramos? Un secreto ya lo recibiremos. Bienvenidos a Merckx. Bebés y niños pequeños lloran con intensidad, porque tienen hambre, frío, miedo o dolor. Lloran en el colegio, en casa, en el parque y en el supermercado. Muchos de ellos lloran a todas horas o varias veces al día. Está claro que, ante la ausencia de lenguaje oral, el mecanismo de llanto es que permite requerir la atención necesaria de sus cuidados, o expresar un malestar. Esta ventaja adaptativa, que garantiza la supervivencia de la especie por ser una demanda de ayuda especial en mente de los bebés humanos, ya fue señalada por Darwin en sus investigaciones sobre la adaptación de las especies, como un fenómeno universal. Entonces, ¿por qué lloran los adultos? A lo largo del desarrollo socioemocional, el mecanismo de llanto modula su función evolutiva de supervivencia, en función de capacidad de independencia que va ganando. Es decir, es menos frecuente que un adulto llore porque tenga frío o hambre, porque su mecanismo de adaptativo habrá pasado a funcionar de movilización más complejas y irresolutivas. La función biológica de las lágrimas. Biológicamente, las lágrimas son necesarias para el mantenimiento de una buena salud ocular, lubricación del ojo, limpieza o protección a agentes externos, pero también se haga saciadas a estímulos potentes de carácter emocional. Y no exclusivamente negativos, tal como la tristeza, la angustia, el dolor o la frustración, sino que también lloramos de agrícola sorpresa. El llanto y su relación con la salud emocional. La compresión del llanto en el ser humano adulto y su relación con la salud emocional han despertado gran interés en expertos investigadores. Algunas de las hipótesis que se barajan, aun sin apoyo empírico, es que a través del llanto se libera cierta hiperactividad, ayudando a establecer un equilibrio o reducir un estrés puntual. Gracias a la investigación, se ha podido descubrir que dos comunidades de las lágrimas son diferentes en función de la gente que los produce, de modo que las lágrimas que secretamos cuando pegamos una cebolla son químicamente diferentes de las lágrimas que generamos con la tensión emocional. Además de lagrimeo típico, hay otros cambios físicos en la ciudad saliendo emocional, como el enrojecimiento de la cara, oseozo, hiperventilación. Las lágrimas emocionales o físicas están formadas principalmente por agua, lípidos y otras sustancias y se diferencian de las otras en que contiene mayor cantidad de hormonas. La importancia del sistema nervioso autónomo El control de llanto depende de la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo. Encargándose de establecer un estado corporal de descanso, tiene una función complementaria y antagónica a la rama simpática. Ante una alerta o ante elevados niveles de tensión, la rama simpática se activaría preparando al organismo para una posible lucha o huida. Por su parte, parasimpático actúa inhibiéndose en este instante para, posteriormente, recompone el estado normal después de la rama. Es cuando ha pasado de peligro cuando podemos permitirnos relajarnos y derrumbarnos. ¿Llor puede ayudar a relajarse? Para muchas personas podemos decir que sí, realmente es una forma de escena emocional necesaria en algunos momentos, muy sueladil, nada dañina. Por una gran cantidad de psicólogos piensan que llorar es una forma de comunicación y que, si lo haces, usualmente la gente simpatiza contigo, o si te está maltratando, llorar deshace saber que estás yendo demasiado lejos. Oren Hasson, biólogo evolutivo de la Universidad de Tel Aviv, sostiene que las lágrimas pueden ayudar a construir y fortalecer reacciones personales, y sin varias personas lloran simultáneamente, los vínculos se refuerzan aún más. La eficacia de este comportamiento evolutivo depende de quién está junto a nosotros cuando lloramos, y probablemente no es efectiva en sitios como el trabajo, donde se nos exige esconder las emociones. El papel evolutivo Todos los mamíferos producen lágrimas, humedecen el ojo y lo mantienen libre de infecciones. De acuerdo al profesor inglés Michael Trimble, del Instituto de Neurología de Londres, la evolución y la cultura muestran de la mente humana, para que pudiera expresar sus sentimientos a un nivel superior al resto del reino animal. Las emociones humanas surgen a partir de una red de regiones cerebrales interconectadas. Nuestro sistema anímico-cerebral asociado a las emociones está asociado con el sistema nervioso autónomo. Con consecuencia, nuestros sentimientos integran nuestro entorno y nuestras respuestas corpóreas. Es posible que el consuelo que sentimos después de llorar se deba a que se estimule los nervios crameales, que a su vez alivian la amigrada cerebral, solo estimulada por una emoción específica. Diferentes formas de arte también nos hacen llorar. Una novela, una película, una obra de teatro y especialmente la música nos conmueve a las lágrimas. La visión de la sociedad A pesar de la función tan importante de llanto, aún permanece la sociedad, una barrera que nos protege de esta emocionalidad. Como si fuera algo negativo que habría que erradicar. Muchas personas se perciben a sí mismos vulnerables, debias, indefensos, cuando lloran teniendo un efecto negativo para su propia imagen. Ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado. Si es así, podéis apoyarnos con un pulgar hacia arriba. Merck se os manda un cordial saludo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!